Soy el concejal de urbanismo y me acompaña representando también al Ayuntamiento Lourdes, que es concejal de la Nación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a Adriana, que tenía que hacer de speak, pero me ha pedido que lo haga yo. Y bueno, vamos a ver qué tal sale, seguro que bien. Bueno, lo dicho, hace un día espléndido, muchísima gente, el, ¿cómo es? Patchboard, me encanta, aunque yo nunca digo patchboard, yo siempre digo la manta de la abuela, lo siento, no sé si os gustará o no os gustará, pero lo de patchboard me suena diferente. También gracias por venir a la presidenta de la Asociación de Madrid, de Pablo, muchas gracias. Podéis aplaudir. Bueno, me han dejado aquí la lista para empezar a dar los premios y espero que no me confunda. Bueno, vamos a empezar con el cuarto premio, que es a la votación popular. Vamos a empezar, como ha dicho Adriana, de atrás para adelante. Bueno, el cuarto premio por votación popular es, el título es La Granja, de Toñi Sánchez. Y le da el premio, el conde a la postura, el conde a la postura, el conde a la postura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. 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 Gracias.